Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Muy pero muy buen día. Bueno, ahí salió a publicar un libro que se llama Primer Tiempo, él, Patricia Burrich, algunos más del PRO, nos dan clases de moral subidos a un banquito y nos apuntan con el dedo. Seguidos por la caterva de alcahuetes comprados, como Luis Majul, que algunos se olvidan que en tiempos de Macri, la productora de Luis Majul cobraba 20 millones de pesos por mes del gobierno de Macri. O sea, esto salía en camino de Majul. Y puedo hacer una larga diatriba con lo que ganan todos y cada uno de los alcahuetes que rodean a Majul. Nos dan clases de moral desde arriba del banquito. Los mismos tipos que endeudaron, robaron y fugaron 86 mil millones de dólares al Estado argentino. Los mismos tipos que, los mismos que salieron impunes de Panamá Papers y Bahamas, que fue todo debidamente tapado. Entonces, vale la pena recordar algunas cosas que hicieron. Yo no hice el esfuerzo haciendo la lista y no pude recordar una sola cosa buena que han hecho a favor del pueblo, de las clases verdes, de la gente, de los trabajadores. La inflación en tiempos de Macri aumentó el 160%. El dólar aumentó el 191%, o sea, la devaluación. El gas, 3.008%. La electricidad, 21,36%. No, 2.136%. El agua, el 515%. Los combustibles, el 204%. El salario se depreció un 22%. La pobreza, más 33%. La jubilación bajó un 18,5%. Hubo 51 mil empleos privados menos de calidad, que se perdieron. 107 mil empleos industriales menos. 9.609 pibes menos. 9.609 pibes menos. 9.609 pibes, fábricas, que se perdieron. Bueno, los números son espantosos. No son. dynamo. El makenán es myst trulytrans Una vez con Jason O. Nadie quiere volver a este desastre. Nadie quiere, nadie quiere. y está ahí lo haciendo fuerza todos los días Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina y ahora dice que no se le puede pagar al fondo monetario como si el no pago al fondo monetario fuera un tema de Cristina o una mala noche de sueño de Cristina en una mañana se levantó mal y dijo no hay que pagarle al fondo no se puede pagar porque Macri y la banda ladrona saqueadora destrozaron la Argentina yo tengo una idea hace tiempo ¿por qué no van a los paraísos fiscales del mundo a los offshore y bueno y cobran allí de todo lo que tienen depositado Macri y sus árboles es que se les paga a los organismos internacionales y lo consciente lo adecuado sería eso ¿por qué tiene que pagar el pueblo argentino una deuda que no aprobó el Congreso y que viola los estatutos del fondo monetario? que alguien me explique porque me parece una cosa horrorosa perversa y ahí estamos los que están militando contra todo y contra todo hoy hay un grupo de compañeros militantes que se han subido a una bicicleta en Neuquén para marchar por los presos políticos en Neuquén que ha hecho más de 2.000 kilómetros de la capital federal van a venir van a cruzar Neuquén Río Negro La Pampa la provincia de Buenos Aires y van a llegar el lunes de la semana que viene a las 11 de la mañana a Plaza Miserere donde miles y miles y miles de compañeros nos vamos a estar con ellos nos vamos a solidarizar con ellos encabezando una marcha por los presos políticos donde están invitadas todas las agrupaciones del campo popular a participar ya sabemos las dificultades de la pandemia mantendremos los barbijos los colores de distanciamiento pero el loafer la pandemia del loafer tampoco se aguanta más y no queremos que se extienda y no queremos que terminen terminen construyendo un nuevo fracaso en la Argentina el poder hegemónico sus aldates de sus socios esa mafia corrupta que algunos le llamamos oligarquía proimperial y que hace 200 años que gobierna este país con bueno espacios intermitentes que bueno han generado mucho dolor y mucha lucha así que es un día gris el lunes hoy me acordaba de aquel lunes otra vez de su generis cuando el amor por la patria y por el pueblo no debe ser salir de de la angustia rutinaria contra la que a veces nos empuja la vida la vida que nos quiere dar esta banda de malvados que subestima al pueblo argentino y que hace 15 meses perdía la paso a pesar de la televisión de los viajes de las radios de los call centers de las redes de las consultoras de las encuestadoras que a pesar de todo perdían 17 puntos de la televisión y hoy vuelven a apelar a la misma belleza y la verdad el pueblo les tiene picado el boleto no pasarán no pasarán las urnas no pasarán octubre que tengan buen día no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán la luz